hola amigos muy buenas cómo están todos la verdad tengo tiempo sin grabar no he tenido el tiempo para poder subir un vídeo para hacer algo editar y también he tenido otro tipo de problema la verdad que me ha hecho falta subir algún tipo de vídeo darles un contenido así que me decía el día de hoy por subir uno ya que he experimentado cosas digamos que muy bonita por ejemplo si hace poco había comprado algo como para poder grabar mis vídeos sin embargo se me daño se me hacía más fácil era más sencillo poder hacer el vídeo y eso me gustaba ahora sé de qué también tengo unos problemas más que todo financiero amigos he estado bastante ocupado trabajando mi trabajo normal he estado prestando la atención al canal si lo estaban visualizando y todo eso debido a que hace unos dos o tres días atrás me pasó algo genial déjeme decirle que tenía unos problemas monetarios la única opción que tenía era vendiendo algo que me estaba como incomodando donde lo tengo me decidí hacerlo se lo ofrecí a un familiar y bueno no fue algo así que hubiesen dado el dinero inmediatamente así que al fin y al cabo pues se le ocurrió la idea de que los fuéramos a facebook lo hicimos y en un abrir y cerrar de ojos recibimos más de 1500 solicitudes de personas en facebook que querían o te mostraban interés en comprarlo y lo logramos lo vendimos de ahí obtuvimos un salario mío mensual lo obtuve de ahí de ese a cosa que vendí del cual le doy gracias a dios si no fuera sido por ello yo en verdad estuviera una soga el cuello no es fácil la vida acá sé que yo pues tengo la facilidad en este trabajo de generar un poco más de ingreso en comparaciones a otras personas que ganan o tienen el salario mínimo o están ganando apenas una tonteras una tonteras pues no tienen de otra ese conformismo del cual yo nunca me he caracterizado no me gusta si he hecho cosas distintas he visto como se me da se me dio esto mejor dicho del inglés y desde entonces he trabajado así y gracias a dios pues él nunca me abandona ese problema que tenía que venía cargando por tiempo eso que no podía yo solventar o movilizarme o tener alguna extra en dinero se me resolvió y al día de hoy también hoy recibí otros regalitos que no esperaba tampoco y uno de ellos es el reemplazo lo que compré que se me dañó y siquiera lo pedí y de esta manera estoy grabando lo cual es genial chicos no sé a cuánto de ustedes le pase pero a veces siento como que dios está poniendo mano en todo esto en mi vida y no sé si la merezca pero es bonito es muy bonito y quería contarle de eso pues recibí esa ayuda recibí ese dinero pues te solventa la vida hoy la verdad no sé si tenga algo más que decirles pero le agradezco nuevamente el canal les va creciendo de a poco porque obviamente yo no estoy dándole contenidos a todos de que les vaya a ser gracioso les vaya a parecer divertido y como el canal no muestra solamente cosas que les pueda a ustedes gustar para divertirse para reírse un rato etcétera pues siempre estoy grabando en esta parte porque es donde me queda lo más cerca por el momento no me decido hacer el vídeo que ya están hechos porque para qué mostrarle otra vez más de lo mismo no entonces pues me dedico más que todo a darle lo que sé amigos algo más que quiero decirles es de que últimamente me descargue ese tiktok y vi unos vídeos ahí que no me gustaron la verdad no es por qué no sea fan o no sé pues la verdad me gusta ayudar a las personas pero hay algo que me tiene realmente fastidiado y lo quiero compartir con ustedes amigos tal vez para que no caiga en esa trampa porque realmente lo entiendo lo hacen simplemente para ganar visualizaciones lo cual para mí no es correcto odio de ver eso que no viene realmente del corazón sino que viene de esa hipocresía por las producciones por ganar visualizaciones por personas que se agregan al canal solo porque si no porque realmente le interese apoyar a la gente visto he visto youtubers de mi país famosos que le dan dinero a otra persona y nunca jamás en su vida lo habían hecho antes sino hasta ahora porque lo vieron en tendencias de otra persona y comienzan a darle dinero a otra persona alguien que desconocen y no por el hecho de desconocerlo sino porque en fin creen que hacer eso de esa manera es adecuado y no lo es dice algo en la biblia y la verdad que lo quiero compartir con ustedes y dice lo siguiente algo así como en mateo 62 lo busque en internet dice así cuando des a alguien no hagas sonar trompeta o sea que no te vengas a enfocar a mostrar hoy estoy dándole 500 pesos a las personas estoy dándole mucho dinero a alguien le estoy comprando ropa le estoy haciendo esto como hacen los hipócritas dice ahí en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa más cuando tú des algo a alguien no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tú y mosna digamos pues en secreto tu padre que ven los secretos te recompensará en público y eso señores es poderoso pero la verdad es que mucha gente lo han tomado de una manera errónea y bueno lo quería compartir con ustedes porque en verdad entiendo que si no lo hacemos entrar en razón si en verdad creen que están haciendo el bien de diciéndole a mira qué lindo ese personaje como está apoyando a la persona que está en necesidad pues no fíjate que yo lo he hecho siendo la persona que soy en el sentido de que no tengo recursos inmensos yo sé que muchos de ustedes también lo han hecho y no están diciéndole a otros que yo le di esto a la persona que está allá o enfrente de un gran público miren 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 me estoy dándole algo no no lo están haciendo entonces así es como tiene que ser esto lo correcto es no hacerlo público porque si quieres ayudar a alguien solo ayúdalo así de sencillo ni a ganas de hablar de estar de esta cosa que he visto y que realmente a mí no me apasiona no me desagradó ver personas que nunca habían ayudado a otras personas y seguro van a venir a defenderse diciendo como sabes tú que no nunca lo hacía porque viniste entonces ahora a subirlo a youtube para que otros te vieran o porque fuiste a ti para que otros te vieran no subas a youtube no suena ninguna red social porque eso ya está quemado lo que está haciendo es simplemente queriendo ganar reproducciones hay cosas que son mejor mostrarlas en para ti mismo porque eso te regocija el corazón así es como funciona esto así es así es el siglo 21 ahora muchas gracias por estar viendo el vídeo la verdad que me llena mucho me fascina me encanta ustedes son los que me hacen a mí querer hacer esto y la verdad que también aunque somos poco ahorita no estoy esperando que ustedes vengan y se suscriban y tener un millón tener más ir así creo que había algo dentro de mí que me decía que tenía que hacer vídeos no solamente para mostrar algo de dónde voy en mi trabajo etcétera sino como para aportar algo estoy aprendiendo yo sé que todavía no lo estoy haciendo como tiene que ser todavía no no he llegado a ese punto estoy aprendiendo quiero crecer quiero desarrollarme en esa parte porque sé que tengo algo que dios quiere para mí y estoy aprendiendo estoy abierto a hacer eso aprender no es fácil tener un canal de youtube que vaya así como vamos sin ustedes no soy nadie dios quiere algo para conmigo y eso es lo que yo quiero llegar a hacer ahora descubrir qué es lo que quiere dios saben algo también quiero bajar de peso estoy demasiado gordo la verdad yo soy talla 32 en pantalón y ahora tengo que meter panza para cerrarlo hoy me puse una camisa manga larga que me solía poner normal lo que me gusta y qué pasó parecía embutido parecía un qué horrible tengo que bajar de peso y por más que lo he corrido no he estado en constante en la alimentación la alimentación es primordial a la hora de bajar de peso si no no hay nada sabes que si tú quieres apoyarme no te olvides de suscribirte al canal por favor te lo agradecería mucho tu apoyo esencial para nuestro crecimiento tu apoyo que le da a la campanita que le des like a los vídeos no es difícil no solamente le das a la manito arriba o a la manito abajo si no te gustó le das a suscribirse y pues poco a poco vamos a ver que hacemos tal vez te dé a conocer un poquito más de mí yo no estoy haciendo ningún tipo de script o un guión cuando hablo simplemente creo que fluya quiero dar algo siempre voy a estar grabando cuando pueda en alguna otra locación por el momento estoy acá por la red donde la virgen porque me queda cerca algo rápido lo que vamos a hacer es a probar una carnazada particularmente pues muy buena y creo que miren exactamente cómo es cómo la sirven y me gusta creo que le eche en el ojo es la carnazada del gran hotel a ver si la han probado anteriormente espero les guste si no pues se la recomiendo pero esto es acá lo de la carnazada del gran hotel hay dos una que tengo atrás de mí y esta que está acá ya compramos la carga la carne se me olvidó en verdad grabar esa parte por estar metiendo plática esta es la otra carnazada la que estaba detrás de mí entonces voy grabando más o menos para que vean está siempre cerca de lo que es el rotón de la virgen que está acá este extremo y estoy grabando en este momento y la carnazada pues son baratas y son muy buenas el precio de las carnazadas acá están entre 85 que vienen con un servicio que lleva ya incluido el gallo pinto esencial acá en la nutrición de nicaragua el gran pedazo de carne y también lleva lo que es una tortilla por 85 pesos y es genial pues porque es un precio bastante favorable pues la carne asada cuesta ese precio ahora con una extra de algo por ejemplo si en vez de que en vez de la tortilla le echas lo que son las tajadas son 100 y si quieres como que un aguacate son otros 100 o sea en total son 100 100 entonces yo compré dos y me costó un total de 200 pesos lo cual está súper genial es barato pero obviamente aunque pareciera propaganda mi carne favorita es otra y es el mismo precio y hasta me han incluido si yo quedo dame un mix mitad de tajada mitad de maduro muy bien bueno tuve que grabar de este momento de la noche porque obviamente a esta hora es que cenamos like y miren esta cosa que deliciosa que divino acá este es el cerdito porque compré cerdo la verdad pero es carne y asada y más un gallo pintazo y le dije que me echaran extra de cebollita esa cebollita divina en el gallo pinto allá está el aguacatito y bueno todo esto solamente por 100 pesos y debajo hay una una tortilla ahí está ahí se puede ver la tortilla like suscríbete y nos vemos más adelante